¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo bastante, bastante guapo Porque desde hace tiempo tenía muchísimas Ganas de hacer este vídeo Porque hoy, amigos y amigas, vamos a jugar Con la escopeta de Caiz, la escopeta Bajo mi punto de vista más Nerfeada hasta la fecha Que ha recibido algún que otro nerfe Una escopeta que empezó siendo Una francopeta que literalmente Reventaba a día de hoy, sigue siendo Pero con mucho menos daño Uy, vamos a jugar con ella Y vamos a ver si se nota esa bajada De daño que le hicieron ya hace Bastante, bastante tiempo Después de ese nerfeo, lógicamente Se ha empezado a utilizar mucho menos porque No es tan fuerte como lo era antes ¿Vale? Esta escopeta antes Te mataba fácilmente, yo creo que Dos disparos a cualquier distancia Y era una completa locura En el pecho, digo, en el pecho Literalmente yo creo que con dos disparos te mataba A cualquier distancia, por supuesto A uno a la cabeza De un disparo en la cabeza De cualquier distancia Eso, vamos, desde la pistola Más cutre que haya en el juego Pues eso lo hacen todas Pero a lo que me refiero es Que vamos a ver Si se nota Este nerfeo que le hicieron ya hace mucho tiempo A esta escopeta Y vamos a ver Si en este caso Joder Si es lo que es a día de hoy Que es básicamente una escopeta Que no se utiliza prácticamente Absolutamente nada Para que seáis una idea Después de su nerfeo Esta escopeta Ha perdido mucho Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a poner esto aquí Yo hice No F Ojo Vale La verdad que bastante Esa agarra de ahí Tengo que decirlo Pero bueno Va Venga A ver si viene algún que otro Aunque tenemos ahí Una vergüenza Bastante Bastante Nice Vale Abren esto Perfecto Desde la derecha Hostias Eso es desde VIP Eso es desde VIP Amigos Vale Pero ese pavo No puede hacer nada Vale De momento le he fallado Absolutamente todo Al pavo este Vale Vale El drone ese Vale Aguantamos Malo Nada malo ¿No? O sea Malo Vale A ver si le veo La cabeza a esta Sofía Parece que no Vale 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 Tengo uno aquí abajo Y a la Sofía la tengo Aquí diría Tengo uno aquí Debajo mío Vale Vamos a aguantar aquí Vale Tengo uno debajo mío 100% Con frema La aguanto La aguantamos Tengo otro en el pasillo Vale Vale Ok Está esta gente Macho Se ha metido Vale Bueno Me tendría que haber ido para abajo Gente No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Me tendría que haber ido para abajo Bueno La Valkyrie está en buena posición Yo creo que esta ronda la tenemos Buenas chavales Va Va Es que ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Me pensaba que me habían entrado aquí en cachimbas Tío Por eso me he vuelto a subir Pero bueno F Igualmente le hemos visto la cabecita Hemos acabado con el pavo Y le hemos hecho bastante, bastante bien Bueno Comprobar si la escopeta es buena o no No hemos podido en esta ronda Definitivamente Solo hemos disparado una vez Una vez Perdón Y Ha servido para matar a una persona Así que De momento A ver No es mala escopeta Lógicamente Así que bueno Vamos a ver qué tal ahora Vale ¿Qué amuleto nos ponemos? Tío Bueno Da igual Amuleto Si realmente Realmente Tío Que me Que me pase mi voz hermano Te lo juro Sé que me ha pasado la voz Tío No sé La verdad Pero bueno Vamos allá Un poco más Me muero aquí Vamos en pleno directo ¿Sabes? Grabando el vídeo este Bueno vamos allá gente Voy a colocar esto Vamos a reforzar aquí 100% Y vamos a colocar una garra Para que no puedan romper esto También voy a colocar una garra Para que me cubra Las tres paredes reforzadas de aquí Porque estas tres paredes reforzadas de aquí Como vamos a jugar en esta zona Que me las abran La verdad que me tocaría Bastante bastante los cojones ¿No? Pero bueno Vamos allá Vamos a reforzar esto Me gusta Perfecto Vale Vale pues vamos a tener Todo esto controlado ¿Vale? Vamos a jugar en la zona de cárcel y tal Y vamos a tener la zona de baño La zona La puerta esta de aquí del fondo La vamos a tener todo controlado ¿Vale? Así vamos a ver ¿Qué podemos hacer tú? De momento bastante bastante La verdad que no No nos podemos quejar tío Pero oye Yo quiero probar la escopeta A ver si mata mucho Si mata poco Al fin y al cabo Yo que sé ¿Sabes? Tipo Si la gente no la utiliza Es por algo también Tío Pero bueno Si la escopeta fuese como antes Se utilizaría Eso 100% Tío Tío porque antes me ponía El revólver Y me ha puesto esto tío No entiendo La pistola esta Que es malísima tío Que me parió La madre que me parió Bueno No pasa nada Vamos a aguantar esta zona amigos Vamos a ver Que podemos hacer Seguimos a alguien tío Vamos a mirar cámaras Ya que no estamos haciendo nada Vamos a mirar alguna que otra cámara Ahí tenemos cámara embarosa Vale ¿Eso dónde es? Vale Te he detectado Un escáner Vale Ok Vale Vamos a aguantar Tengo miedo De que me vengan Por el principal O lo digo Escuche a alguien Por Iniesta Por Iniesta Diría Sí Tenemos una persona Iniesta 100% Sí Míralo ¿Es por donde me piqué el pavo? Vale Me piqué a más Más cerrado No me voy a asomar No me piqué al otro lado ¿Cómo está esto? Eso es cúbreta Vale Tenemos gente aquí Vale Tío juegan muy lento Me ponen muy nervioso Eso No me jodas No tío Ay no hemos podido hacer nada Chavales Nos han puseado Y no hemos podido hacer nada Una cosa que también Se nota muchísimo Aunque yo creo que era De antes también Es el retroceso Que tiene este arma Tío Es una completa barbaridad El retroceso Que tiene la escopeta No tiene ningún tipo De sentido El retroceso Que tiene este arma Tío Pues se ha complicado esto Gente la verdad Hemos muerto muy rápido Por eso realmente Se ha complicado tío Si no yo creo Que lo hubiésemos hecho Mejor la verdad Pero bueno Es lo que hay También os digo Puede ser porque Tengo la empuñadura en ángulo Puede ser por eso Vamos a probarla ahora En empuñadura vertical A ver si no se mueve tanto Este arma Pero vaya Que lo que os digo Que no entiendo No entiendo la verdad Hemos muerto muy rápido tío No sé por qué hemos jugado así Pero bueno Voy a jugar un poco más agresivo Esta ronda 100% quiero jugar más agresivo Esta ronda A ver si podemos ganar Esta partida chavales De momento que Bueno Esto pinta como un 2-1 La verdad A ver si metemos esta ronda Porque se nos puede complicar Pero bueno Vamos a ver que tal tío Vamos a ver que tal Yo espero que no tío Pero es que hemos muerto Muy rápido en la anterior ronda tío No tendríamos que haber muerto Tan rápido tío Tendríamos que haber aguantado Un poquito más Es que éramos dos personas tío Y yo Tenía que llevar cuidado Con el de baño Porque si se nos colaba Si se nos colaba el de baño Nos jodía todo Porque aparte El pavo ese Sin meterse en baño Podía haber al de Al de rotación fácilmente ¿Sabes? Tipo le tenía todo el ángulo ganado Entonces era muy complicado tío Era muy complicado hacer eso Pero bueno No pasa nada Vamos a ver que tal tío Vamos a ver que hacemos Vamos a jugar a Aresuven principal Yo creo Vamos a jugar a Aresuven principal A ver si me puedo llevar a alguien Pero vaya que lo que os digo Que no sé la verdad Podríamos haberlo jugado De otra manera Ok No me quiero meter en la excepción Porque se me puede complicarte Parece ser que por esta zona No vienen Hay que llevar cuidado Con barra entonces Tengo que llevar cuidado Con barra Vale Ok Tío es que juegan muy lento Juegan muy rara Esta peña tío De verdad Juegan demasiado raro tío Vale Barra azul Tengo gente por barra azul A ese pavo le había pegado Vale Están todos por barra Por barra Se iba al azul Vale Ojo escaleras Vale Vamos a aguantar aquí Por si pusea el pavo Vale Ojo aquí Aquí viene el pavo Bueno Nah gente No voy a poder probar el arma Coño De verdad Madre mía tío Bueno Eh A ver Ahí hemos visto que literal Supongo que estaría tocado Pero ahí hemos visto que literalmente Eh De dos disparos Lo hemos De dos disparos Lo hemos matado También te digo De dos disparos Lo hemos matado Pero bueno Gente no he podido probar mucho este arma La verdad que me toca bastante los cojones Eh No sé La verdad que me gustaría más Más probarla tío Pero bueno Es lo que hay También os digo Es lo que toca la verdad Si veo que apoyáis mucho este vídeo con un fuerte me gusta y una buena subredición Pues bueno Haré una segunda parte Pero tío La verdad que Bastante quise Sinceramente Es que no he visto a nadie En las tres rondas que hemos jugado Literalmente no he visto a nadie ¿Por qué? Porque los del otro equipo Son unos pussies Que veremos a ver Cómo juegan ahora en defensa Y los de mi equipo Literalmente No sé Se los cargan a todos No entiendo Pero bueno Veremos a ver qué pasa en esta partida Venga va Vamos al lío Vamos allá chavales Está en la zona de cachimbas Tú Vamos a ver si nos podemos colar rápido Vamos a ver si puedo tirar Pegar un tiro aquí La verdad Si puedo hacer algo A ver ¿Qué punto es? Bueno ¿Vale? Entramos 100% entramos ¿Vale? Ojo de 4 Para Último está abajo Voy a perderlo La madre que me parió Chavales La madre que me parió Chavales Hostia puta Me ha dejado Y yo a ella la he matado Pero bueno Bastante bastante bien Igual Hostia gente De verdad Tío que F Me hubiese gustado probar más La metraedora La escopeta Pero bueno Yo que sé Gente Llevo toda la mañana Intentando grabar este vídeo La verdad Entre que no me toca En defensa siempre Y que se me ha crasado el PC No sé cuántas veces Tío Es imposible Es imposible Literalmente no puedo hacer otra cosa Así que nada Yo que sé Os tenéis que quedar Con lo que habéis visto No he podido probar mucho el arma A mí me apetecían Pero bueno Es lo que hay Vamos a pasar directamente Con la rueda Y si ganamos esto Pues lo subiré igual Y ya está No pasa nada Están arriba chavales A ver si me puedo llevar A alguien aquí No hay nadie aquí Literalmente no hay nadie Vale pues Os digo una cosa Sí que hay uno Sí ¿Qué me vas a pusear amigo? Me pensaba que estaba conmigo La peña esta tío Se han ido Literalmente se han ido ¿Para? Nada Yo 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 Amigos Último está por aquí Bueno Bueno pues nada chavales Yo que sé Sin más Espero que os haya gustado este vídeo Partida rara La verdad No hemos podido probar mucho la escopeta Que es lo que quería Pero bueno es lo que hay Gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chacho Adiós